He sido por ahí orillado por el alcalde, ya que todos los compañeros de DILES tienen estas cuatro comisiones. Yo solamente me fueron asignadas tres, el cual era agua potable, desempeño y planeación municipal. El agua potable en ese tiempo era, ahora sí, del gobierno. Ahorita se hizo municipal, el cual el alcalde, por darme alguna explicación, decidió retirármela. Ahora sí, por ahí le hago esta pregunta, porque como ahorita ya iba a tener importancia, yo soy de un partido que siempre en campaña se dijo que siempre íbamos a trabajar con honestidad y transparencia. ¿Qué partido? Yo quedé por el partido de RCP, el cual ya perdió su registro y ahorita soy el candidato independiente, pero tengo muchas ganas de trabajar, siempre me he dedicado al campo, lo que es la ganadería y la agricultura. Ahora sí, a lo mejor por ahí, el alcalde por ahí le incomoda a eso. Gustavo Alfonso Torres, él quedó por el partido de Morena. Ahora sí, por ahí también hago esa otra hincapié hacia Morena, que no puede ser posible que ellos, siendo unos representantes de Morena, ahora sí, como lo ha dicho nuestro presidente Andrés López Obrador, no más a la discriminación y no más a la corrupción, no más servirse del pueblo, sino servir al pueblo. Y hoy yo es lo que, por eso decidí alzar la voz. Toda la ciudadanía de Isla lo sabe, que no es mentira lo que estoy diciendo, ahí es lo que él tiene ahí incluido a todas sus familiares. Ahora sí, me gustaría que ustedes salieran a la tarea de investigar para que vean que no es cierto. ¿Cuántos familiares tienen? ¿Quiénes? ¿Qué pareja se tienen? ¿Que senten a tu asimilidad? Por ahí tienen lo que son concuños y son primos y hasta yernos, por ahí toda la ciudadanía sabe que no es mentira. ¿Qué direcciones son las más fuertes que tienen estas personas? El yerno está de tesorero, ¿no? Sí, el yerno es el que está de tesorero, así que por ahí está triangulando todo lo que se mueve dinero, que sea ahora sí familiares de él para que no se escape por ahí nada. Gracias.